Mamá, no quiero ir al cole, es muy aburrido y no aprendo nada. Sí, pues ahora te voy a dar tres razones para que vayas al colegio. Primera, es tu obligación. Segunda, tienes 40 años. Y tercera, eres el director de la escuela. La responsabilidad y el compromiso se inventaron para persistir en el esfuerzo cuando la motivación se termina. La motivación está claramente sobrevalorada. Se ha convertido en una excusa. Es que no estoy motivado no haberte comprometido. Es que no me motivas. Y tú me motivas a mí. Somos un equipo. No puedes estar siempre motivado, pero sí puedes estar siempre comprometido. Hasta la próxima.